Burocracia afecta ramo de construcción, arquitectos. Reforzar profesionalización del gremio, incorporar nuevas generaciones, promover entre ciudadanía contratación de profesionales en construcción. Dialogar con autoridades municipales para resolver temas burocráticos y construir vínculos de colaboración con diversas instituciones educativas y dependencias municipales, estatales y federales son algunas acciones que propone Planilla RECA que pretende dirigir el Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí en su periodo 2024 a 2026. El arquitecto José Eduardo Briones Rivera destacó necesidad de entablar un diálogo franco y abierto con autoridades municipales para resolver problemas de burocratismos y comunicación que muchas veces retrasan desarrollo de proyectos y afectan economía de constructores, inversionistas y ciudadanos en general. La arquitecta Silvia Sánchez habló de la necesidad de promover cultura de la arquitectura en el Estado, pues esto beneficia en ahorro en construcción, aprovechamiento de espacios, armonía y hasta en el buen vivir. Gracias. Gracias. Gracias.